Con un equipo sin peto, del otro equipo, y los mismos que no tienen peto, ponen estos dos nueve petos. Y compiten con el equipo azul, ¿vale? Dos equipos allí, uno de Cotorra y dos equipos allí. Pero, con esto ya va bien. Tengo que explicarlo todo. Salva, tío, vengalo. La primera fase, ¿vale? Lo vamos a hacer por pareja. Uno de las parejas, necesito que cada pareja tenga un teléfono móvil, para echar fotos, ¿vale? Pues os voy a dar una secuencia, allí, en esa parte del campo, tenéis puestas imágenes en la pared, tenéis que correr la pareja por las líneas del campo, como si fuese el comecoco, hasta llegar a la zona de fotografía. La zona de fotografía es la línea de fondo, esa zona de fotografía, ¿vale? Pues entonces, uno de la pareja se va a dedicar a echarle fotos a la secuencia en orden, y el otro puede molestar tímidamente a la otra pareja que está echando fotos, ¿vale? ¿Tímidamente? Pues tímidamente. El que molesta, cuando su compañero ha echado la foto, tiene que volver, junto con él, no se puede quedar molestando, ¿vale? Tiene que volver el que ha hecho la fotografía y el compañero tiene que volver a su sitio, para que salga la otra pareja, ¿vale? Hay que correr por las líneas, hay que hallar la fotografía y venir y verificar esa foto con mis compañeros de organización, ¿vale? Y sale la siguiente pareja. Cuando completéis la secuencia, pues conseguiréis los puntos, la puntuación son 6 puntos, el primero y la secuencia correcta, y el segundo puede seguir jugando, puede seguir participando, y si enseña la secuencia correcta, también gana 3 puntos, ¿vale? Pues cogeis cada pareja, un móvil, y dice aquí, aquí, ahí, 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 ahí. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Se desplaza en todo o no? ¿Se desplaza en todo? Sí, sí. Lo que he hecho ha sido poner una foto de una jugada... Ya, 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 por eso. ¿Tienen que hacer según esto la fotografía? Sí. Cuando terminen, pues me lo tienen que entregar y entonces yo voy a verificar si lo hicieron correcto. ¿Cuándo tú verifiques sale la siguiente pareja? ¿Cómo? ¿Cuándo tú verifiques sale la siguiente pareja? Pues ahí... Yo no sé cómo es de ahí. ¿Cada pareja... De aquí me encanta, Pedro. ¿Cada pareja hace una foto solo? ¿O todas las parejas tienen que hacer todas las fotos? ¿Cada pareja hace una foto? ¿Te ha contado? Sí, Pedro. Yo no lo puedo... Pedro, ¿cada pareja hace una foto o pregúntale? Mira, uno de las parejas echa la foto y el otro molesta. ¿Pero una foto? Una foto, por ejemplo, a la 1. Hay que salir la foto a la 1 y volver. El siguiente les hará foto a Telecinco, ¿vale? Entonces, el otro molesta, pero el que molesta tiene que volver con su pareja, no se puede quedar molestando allí, ¿vale? Tiene que volver, ir pareja o volver pareja. ¿Todas las parejas del mismo equipo tienen que hacer todas las hermanas? Sí. ¿Vale? Un papelito para aquí, otro papelito para aquí. ¿Cuándo empiezo y cuando empiezo? Venga, pues yo voy a hacer la 1. ¿Eso ya ha visto dónde está? ¿Pero es una foto solo? Como radio. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un tiro falta. Un tiro falta. Un tiro falta. ¡Oh! Este lo hicimos aquí. ¡Vamos! Vale, el marcador ya, ¿no? Un tiro falta. Marcador, Pedro. ¿Quieres? Coqui, Coqui tiene 9 minutos. Un tiro falta. 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 Ignacio, Ignacio, Nacho. Me faltan dos aquí. Siete, nueve, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. Nueve, diez, once. Doce, trece. Estυχé. Duisticu Kosetín. Veintivuцию, veinti-cuarto. Veintidós. Coqui, Weiss! Cinco. ¿Ocho? Dieko? Diebro! Doce, dieciséis. Veintiiocho. Vuelito... a los ganadores voy a hacer una pregunta si me lo contestan pues se llevan un jabalito de Puerto Rico que no hay plata me va a ser algo en mi juego olvidarse una aleta ¿quién es esta? no metes que sin nombre pero es algo importante para Puerto Rico Piculino Ortiz Piculino Ortiz Puerto Rico una isla, un archipiélago una isla en qué parte en qué parte está en el mundo Puerto Rico en el mar Centroamérica Pacífico Pacífico Centroamérica y esto para que sepan ella es Mágica Puig y nuestra primera madera de oro olímpica ¡Bravo! Mágica chiquitito para el equipo de ganador Mágica 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 Mágica